La misma palabra lo dice, lo dice, fascista, fascista es el que pinta la fachada, es como techista es el que pinta el techo, zocalistas es el que pinta los zócalos. Gracias Daniel te pasaste, el tío Cucho me enseñó. Por supuesto que sí, por eso digo que los españoles, los españoles necesitan que alguien que venga a desaznarlos, por supuesto que sí, no te quedes callado, que no vengan estos plebeyos a alzarnos la voz, recuérdales a todos estos indios, que alguna vez fueron colonia nuestra. Ay por dios, ay por dios, le salió a los 500 años a su majestad, tenés razón no está faltando respeto al papá del pingüino. No, 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 qué es esto, oiga rey, por si usted no se da cuenta, oiga usted, por eso que yo manejo medio Latinoamérica con mi petróleo, ya no uso ni lanza, ni me he visto con plumas, ni uso tapa rabo de hoja de plátano, no, ahora uso torternos, dolce, dolce cabana, camisa y corbata herme de Gildo Sajna y los zapatos Roberto Caballi, imagínese. Sí, seguramente, seguramente, pero no se olvide usted de ese viejo refrán que dice, que aunque el mono se viste de seda, Gorila se queda, por favor, que feiste más vulgar, Que le tengo una cancioncita para su majestad, para su majestad, si el rey de España muriera, Hugo Chávez debiera reinar, corraría la sangre española como corre el petróleo hacia el mar, por supuesto que sí, pero ven, pero ven, pero ven, pero ven. Debo tomar esa canción como una amenaza, joder, tómbelo como quiera, cucharón de frasco, eso es lo que usted. ¿Cómo puede ser posible? ¿Zampatero? Sí. Defienda a su rey y póngale una buena chapa aquí al gorila perrón. Oiga, si se se vencha, innatamente. Suelta la mejor. La mejor, usted sabe por qué dicen gorro. ¿A mí? ¿Y por qué me dicen gorro? Mita gorila y mitad rockweller. Muy bueno. ¡Hace 20 monedas de oro, joder! Gracias, gracias. Oiga, pero ese chiste es más malo que el tipo ese que incendió la cachina de Chimbote, hombre. Ah, malo. Daniel Ortiga, pon una chapa a este español sopero. ¿A cuál de los soperos? Oiga, joder. Acá está yo al fondo. Una chapa, vamos, vale. Lo que yo me pregunto es qué hace el chorri en esta mesa, joder. ¿Son infiltrados? El mío. ¡Órale! Ah, no, perdón, me está. A ver. ¿Sabes cómo le dicen a este viejo? ¿Cómo le dicen a Zapatero? Le dicen pesebre de Navidad. ¿Pesebre de Navidad? ¿Y por qué? Porque se arma una sola vez al año. Te ha ganado un barril más de petróleo. Y dime, ¿no podrían ser dos? Hecho. Muy bien. Su majestad, este, me parece, o usted se está burlando por la chapa que me han puesto. Es que ese chiste estuvo buenísimo. Apúntalo y pase. ¿Y me río también o no? Señora Presidenta de Chile, señora Presidenta, señora Michelet, que no se desvíe el tema con tanto cachondeo, porque aquí el tema central es que José María Aznar es un fachista. ¿Eso es lo que es? ¿Usted es un dictador? ¡Fachista! ¿Ignorante? Oiga, dictador no. ¡Fachista! ¡Dictador no! ¡Nazi! ¡Iracundo! ¡Abusivo! ¡Ególatra! ¡Viserable! ¡Eres poca de violencia! ¡Ay, Juan Carlos es un cachudo! ¡Ay, mi rey, mi rey! No, no escucho nada. ¡No! ¡Tá! 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 ¿Qué dijiste, Hugo? ¡Joder! Fue así encararcareando. Pi, 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 pi. Señora Presidenta. Acústalo con tu papá, Fidelismo. Señora Presidenta, no sé si usted te ha dado cuenta de lo infantil que es el Presidente Chávez. Eso mismo. ¿Qué Presidente Chávez? Para mí que es el Presidente Chavo del Ocho. Oiga, 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 oiga. Que yo soy un infantil Pero dígale lo mismo a él, al profesor Longaniza Es un aniñado Pero dígale lo mismo a aquel ferrocarril parado Es un malcriado Pero dígale lo mismo a aquel manguera de bomberos Es un infantil Pero dígale lo mismo a aquel rabafoco Es un inmaduro Pero dígale lo mismo a aquel jirafa calva Oye, usted es... Oye, ¿por qué no te callas? Perdón Me parece o me han mandado callar Sí, dije que te callas ¿Algún problema recontra cuñazo? No te veo, no te escucho Que te callas No te veo, no te escucho Que te callas No te veo, no te escucho Cállate No te veo, no te escucho Cállate, 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 cállate Cállate, 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 cállate Me desespero